bienvenido a esta nueva sección de la masterclass de excel donde vamos a aprender a reorganizar todos los datos que tienes en tu planilla y para eso vamos a ir viendo diferentes funciones que te permiten verlas mejor con esto vamos a comenzar con un botón que se llama ordenar y filtrar que estás viendo en la cinta principal también lo tenemos si vamos a datos aquí cambian las opciones y también lo encuentras ahí a ordenar y filtrar por separado vamos a comenzar con ordenar tenemos aquí la tabla que estábamos usando para administrar el trabajo de la lavandería y si recuerdas habíamos cargado todos estos productos que se lavan allí los cargamos en cualquier orden ahora que ya hemos hecho esta tabla y cargado todos los datos pienso que me gustaría tal vez organizar los nombres de los artículos por orden alfabético tendré que ponerme a cambiar todos los datos uno por uno para eso está el botón ordenar y mira cómo funciona voy a seleccionar todas las columnas que yo quiero que se reordenen van de la 7 a la 14 simplemente vengo aquí el botón ordenar y filtrar ordenar de la a a la zeta y como ves no solamente la columna a que es la que contiene los artículos lavados es la que se ordenado sino que todos los datos que tenían en la misma fila se movieron junto con ellos obviamente que si no hiciera esto sería un desastre cómo se modificarían los datos podríamos haberlo hecho también de la zeta a la a o sea el orden alfabético inverso y también se ordena lo volvemos a poner allí y ahora imaginemos que en esta tabla tuviésemos dos artículos que se llaman igual que usan el mismo nombre agregamos una fila y vamos a crear aquí también toallas chicas vamos a pasarle a estos datos los que vienen de arriba de sábanas de dos plazas y media recuerda que esto lo hacemos control control j esto lo hice para que tengamos dos filas que se llamen igual toallas chicas pero que tienen diferentes datos en sus filas ya vas a ver por qué hacemos esto porque aquí tenemos un conflicto que pasa cuando ordenemos esto alfabéticamente hay dos filas que al tener el mismo nombre en la columna a se van a ordenar caprichosamente y yo quisiera que cuando hay una igualdad en la columna a el siguiente criterio que utilice excel para ordenar esas dos filas que tienen el mismo nombre sea seguir por ejemplo el valor de la columna total para que tenga un segundo criterio entonces en este caso vamos a ir a ordenar y filtrar y en vez de hacer la primera opción o la segunda vamos a ir a esta opción que es orden personalizado esto abre una ventana que nos permite elegir primero el criterio principal por el cual lo vamos a ordenar elegimos que la columna a sea la columna en la cual excel se va a fijar para establecer un orden queremos que lo ordene según el valor de celda y no estas otras opciones que ya veremos y que el criterio de ordenar esos valores sea alfabético de la a a la z bien esto va a ser lo que ya hemos hecho anteriormente vamos a agregar otro nivel otro criterio para que luego de ordenar de esta manera elija ordenar según la columna total que es la columna h con una h que también se fija en el valor de la celda y que lo que haga aquí se ordenar de mayor a menor le vamos a poner si ponemos aceptar esto se ordenado primero alfabéticamente y cuando encontró una igualdad que son estas dos columnas se fijó cuál de ellas tenía un total mayor y lo puso primero ok volvamos a seleccionar todo volvamos a ordenar y filtrar y en esta ventana la otra cosa que te quiero mostrar es que si quisieras cambiar por ejemplo que en vez de ser el nombre del artículo el que tome como principal criterio que sea el total te arrepentiste fíjate que tienes aquí la posibilidad de elegir cualquiera de estos criterios por ejemplo el primero y lo vamos a mover hacia abajo para que sea el segundo criterio si ahora damos a aceptar todas las columnas se han organizado en función de estos valores de mayor a menor y los nombres han quedado supeditados a esto cuando hay una igualdad como en estos dos casos 123 tienen el mismo número total apuesto primero a la que tiene un nombre alfabéticamente menor que el otro porque ese es el segundo criterio a través del cual excel ordena estos datos una última cosa que te quiero mostrar es que al hacer también ingreso en esta tabla si hay algún nivel que no quieres que siga aplicándose puedes elegirlo y eliminar nivel bien otro dato importante si hubiera seleccionado una tabla y lo vamos a hacer ahora incluyendo el título la cabecera no queremos obviamente que el título se ordene según alfabéticamente porque puede quedar en un orden que no es el primero para ello cuando estás en este orden personalizado simplemente tienes que hacer clic en esta casilla mis datos tienen encabezados esto hace que se exceptúe ese registro y que haga el ordenamiento sin tener en cuenta la primera fila de tu rango bueno esto ha sido todo respecto de ordenar tus datos espero que te haya servido te espero en la próxima clase ya un saludo no no no